La actualización de los números del día de hoy, 36 mil 327, los casos confirmados acumulados desde que inició la epidemia en el país, pero igualmente tenemos la cifra de lo que se consideraría la epidemia realmente activa en México, es decir, lo que continúa generando y dando movimiento, distribución y dispersión a la epidemia como tal, que son los 8 mil 288 casos que se han confirmado que han iniciado con síntomas en las últimas dos semanas. 3 mil 573, las lamentables defunciones que han ocurrido a causa de esta enfermedad, recordando que es una enfermedad que puede causar complicaciones severas, sobre todo enfocadas a la función pulmonar en sí y que también se encuentran bastante bien identificados los grupos de riesgo, que son los que más se afectan precisamente con esta epidemia y que el doctor López-Gatell hoy día los va a mencionar en la actualización semanal para que veamos cómo continúa este comportamiento. Son más de 135 mil las personas que en México ya han sido estudiadas y que han ingresado a un protocolo de estudio como casos sospechosos. En la siguiente diapositiva veremos los 36 mil 327 casos que se han acumulado, cómo están distribuidos a nivel nacional, ya son sólo prácticamente cuatro los estados que todavía no han cruzado la barrera de los 250 casos, pero de seguro en los siguientes días lo harán y empezamos a ver ya cómo se empieza a pintar un poco más las entidades federativas con este color más oscuro que representa el estar prácticamente ya por encima de los mil casos.